Vemos con mucha preocupación lo que está pasando en los cementerios de nuestra ciudad, puntualmente tanto en los públicos como en los privados, estamos teniendo pocos espacios, esto es una situación que debemos tratar del Consejo Deliberante, es una competencia propia de los municipios. Nosotros hemos emitido ordenanzas además relacionadas con buscar medios alternativos, pensando también en los cambios culturales que se están dando en nuestra sociedad, particularmente en la cremación, acciones judiciales han impedido que esto se desarrolle, en el Interim seguimos con mayores ocupaciones y quedan realmente pocos espacios que de alguna manera debemos garantizar esta prestación de servicio. Así que en ese sentido estamos proponiendo una iniciativa, un proyecto que lo que tiende es justamente a generar nuevos cementerios, a agrandar los públicos, a permitir que quizás crezcan los privados y se instalen algunos nuevos. Y por supuesto siempre con el pedido particularmente a la justicia de que se resuelvan las causas que están en curso, de que la provincia de Jujuy, la ciudad de San Salvador de Jujuy, necesitan contar con un crematorio que permita a los ciudadanos de nuestra provincia, a los deudos que están en momentos difíciles en esas situaciones, poder llevar adelante esta actividad acá, en Jujuy, y no tenerse que trasladar a otras provincias con todos los costos que implican, también con las dificultades de conseguir turnos en esos momentos tan difíciles. Así que en ese sentido seguramente vamos a estar tratando en las próximas semanas, vamos a invitar a las autoridades correspondientes a que nos den una explicación cabal y total de cómo está la situación y avanzar en el tratamiento de esto que creo que es muy importante para la ciudad de San Salvador de Jujuy.